Y agradecer al Club Unión, en la cabeza de Jomi, que es el DT de ellas, que siempre tienen buena predisposición, no es la primera vez que vienen y se bancan los calores en verano y este frío del invierno y nos hacen la visita que tanto necesitamos. Y contarnos un poco a la gente, ustedes estuvieron entrenando este último tiempo, con esta flexibilidad que se notó. Sí, hace, yo no me acuerdo, si tres semanas creo que se abrió la restricción, que ya empezamos a entrenar apenas nos dieron el ok para volver. Y bueno, sí, retomando con altas, con bajas, lamentablemente, pero bueno, siempre con la esperanza y la ansiedad de empezar el torneo, que no nos toca la primera fecha, pero bueno, conseguimos este amistoso para mantenerlas a las chicas bastante enganchadas. Me hablaba recién de ansiedad, ¿no? Me da el pie justamente para preguntar cómo se maneja dentro de un plantel la ansiedad de no estar en competencia. La verdad es que se maneja muy bien gracias a la experiencia de las más grandes, que son las que ya tienen, si bien la pandemia es nueva para todos, ellas ya tuvieron la experiencia de estudiar, de tener muchas cosas en la cabeza, a la par de jugar un torneo, entonces sirve mucho con las más chicas, que por ahí parece que se les termina el mundo, y bueno, ayuda mucho la experiencia que tenemos todos, o sea, tanto el cuerpo técnico al estar a cargo de chicas de la edad escolar, y las chicas que ya lo pasaron por eso sirve la experiencia, y bueno, creo que la cancha también nos ayuda mucho porque ellas están siempre con ganas de estar, de venir, se están mancando los fríos porque por los horarios podemos entrenar de noche, gracias a Dios, porque si no había muchas faltas por los horarios, así que estamos muy contentas porque, ¿por qué llaman? Se mantiene el grupo unido y no hay mucho trabajo para hacer en ese sentido, ¿saben lo que es? Sin lugar a dudar, imagina ahora esperar, ¿no? Que se libere todo, que haya un poco más de flexibilidad, y que por una vez por todas se pueda volver a, bueno, de forma ininterrumpida la actividad y competencia prácticamente. Sí, 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 llamar a la coherencia, al sentido común de seguir cuidándonos, de no perder de vista eso, para que no tener que guardarnos otra vez, y poder mantener la consistencia en el torneo, y poder terminarlo de una vez por todas, sin cortes, así que siempre el sentido común, a los padres que van a tener que esperar afuera porque no hay público por ahora, a las chicas, ante los síntomas, les pedimos por favor que nos avisen y tengan los recaudos, y bueno, los protocolos al pie de la letra para no tener que volver a guardarnos.